Hola amigos, estamos aquí en Casaflora, para volverlos a ubicar, Casaflora queda en Río Negro, muy cerca al aeropuerto, muy cerca a Zona Franca, cerca a Zona E y muy cerca a Rigos, o sea, en este sector de Río Negro, ideal, no se lo vayan a perder, hay una acogida sensacional, con música en vivo, ahí está el saxofón detrás, cantando delicioso, y aquí tengo una muestra de orquídeas de por ahí unas 300 o 400 plantas de la colección de todos los estudiantes de Alma del Bosque, y lo prometido es que vamos a, les quiero presentar todos los stands comerciales que hay en esta muestra, que quiero empezar por uno, que es una cosa tan hermosa, que yo les cuento que o lo presento rápido o se quedan sin producto, porque están vendiendo todos, ya están en las últimas, entonces hay que mostrar las últimas piezas, pero les cuento que es sensacional, yo estoy feliz porque trajeron 20, 20 unidades de champiñones, o 15, 15 unidades de champiñones, ya no hay ni uno, pues aquí están vendiendo todo esto, entonces se los voy a presentar a ellas, que cuenten de su compañía, que se llama Pieza U, o sea, Pieza Única, impresionantemente hermoso, ¿qué hay? ¿qué más? ¿cómo están? Cuéntanos de ustedes, dónde están, dónde están ubicados, todo para que las conozcan y para que si se acaban los productos puedan ir a su lugar de negocio. Bueno, te cuento, Pieza U, son productos en Comino Crespo, son esculturas naturales, son piezas únicas, pues por ser naturales en sí mismas, hacemos una economía circular muy linda, porque estas piezas son recolectadas de talas de hace más de 50 años, entonces es muy lindo como darles una segunda oportunidad a esta madera que es en Comino Crespo, estamos ubicadas en el Complex de los Balsos, en el Sótano 2, en Indy Company, es una tienda multimarca, y en Maqueno, que también es una tienda de diseño que queda en el Lleras. Impresionante, ves, te digo que yo no sé si la filmación refleje la belleza, pero les cuento que todas estas estanterías de atrás están llenas de maderas, ya hay cajas porque se envió todo, ya esto es lo único que les queda, es una vaina que con toda la razón se agotó porque es impresionante. Te cuento otra cosa, nuestras maderas, nosotros las dividimos, podemos decir así como en líneas distintas, tratamos de mantener como esta forma particular que tiene el comino, como sus formas caprichosas, pero a la vez, a veces las intervenimos y hacemos, estas son las fogatas, tenemos los éveres que son los que son verticales, colgantes, estos son colgantes, hacemos también lámparas, o sea, tenemos varias líneas, nos pueden seguir en www.piezau.com o en arroba pieza.u que es nuestro Instagram. Espectacular. En enero tenemos nueva colección, ya traemos nuevas piezas porque ya agotamos. Les voy a contar una historia, nosotros, esta es la primera vez que hacemos aquí el show en Casaflora, pero esto ha sido tan loco que también lo vamos a hacer una semana antes del Día de la Madre, porque yo pienso que esto es hit y quiero que todos ustedes nos estén acompañando en todas las exposiciones, porque la verdad nos encanta que les vaya súper bien. Estamos felices, muy linda la feria, muchas gracias. Un placer, me encanta, los felicito, las felicito impresionante. Y mañana a hacer champiñones, yo no hay que van a hacer. Hola, hola amigos, miren, aquí ya estamos en otro de los stands, que es el stand de la Sociedad Colombiana de Orqueología, que nos está acompañando en esta muestra. ¿Y por qué vino la Sociedad? Primero, apoyar en lo que estamos haciendo, y segundo, porque la Sociedad está comercializando todos los productos que yo recomiendo y que Daniel Río recomienda cuando estamos dictando los cursos de Alma del Bosque. Entonces, la Sociedad ya se vinculó a Alma del Bosque y entonces ya tenemos aquí todos los productos. Antonio, contá de qué se trata, qué tenemos, etcétera, etcétera. Pues la Sociedad tiene una trayectoria muy importante en Colombia en el cultivo de orquídeas, y aquí se unió con Alma del Bosque porque, miren, ustedes ya vieron la exposición tan linda que hay. Entonces, como Daniel ha sido tan exitoso con el plan que tiene, la Sociedad como siempre ha vendido productos, entonces ahora con el plan de Daniel estamos también ofreciendo los productos que Daniel recomienda en Alma del Bosque, que vemos los resultados tan buenos que está dando. Entonces aquí podemos ver todos los productos, tenemos materas, los fertilizantes, tijeras, el soplete también lo tenemos que es muy importante para esterilizar las tijeras. ¿Dónde están? Pero tenemos el repuesto porque el soplete era un poco costoso, pero es muy importante para las personas y tenemos todos los insumos, las etiquetas para marcar las plantas que es tan importante. O sea, si quieren conseguir los productos de todo lo que se fumiga y todo lo que recomendamos en Alma del Bosque, aquí están. Vengan y aprovechen. ¿Por qué? Porque es que conseguir todo en un solo lugar es espectacular. Entonces aprovechen y vengan porque van a encontrar surtido de todo lo que les dijo Antonio, que es todo lo que recomendamos en Alma del Bosque. Hola, aquí estamos con Pablo presentando la marca Torre Alta, que es unas cervezas artesanales. Le cuento que yo le creía poquito a estas cervezas. Yo soy muy marquillero y siempre muy tradicional, pero Pablo me ha atendido todo el día. Ya ya llevo como siete cervecitas y qué berracas tan buenas. Pablo, entonces, mientras me servicio una, me vas a contar, por favor, qué, conta tu marca, dónde están, cuál es la estrategia, todo. ¿Listo? Bueno, no, Torre Alta es una cervecería artesanal que está principalmente ubicada en El Retiro, en la Glorieta de Don Diego. Ahí es el punto principal, tenemos bar, restaurante y la planta como tal, que es abierta como para el público. En este momento también traigo dos cervezas de barril y tengo los combos navideños, el six-pack y el tripack, que viene variadito como para un buen regalo. También, pues adicionalmente, el punto de Don Diego, también estamos en El Tesoro y en el segundo parque de Laureles, en Medellín. Siguiendo con los stands, aquí estoy en el papá de los pollitos, en el stand de Vanessa, ella es una niña venezolana que tiene un concepto de bouquet, de calidad de flores, que yo, pues, yo lo que les diga, mejor dicho, es poquito, a lo que les va a contar cuál es la estrategia de Vanessa. Primero nos va a contar qué haces, cuál es esta estrategia y segundo, dónde los vendes, todo, cuéntanos para que te compren. Bueno, gracias Daniel. Nosotros somos un cultivo de flores orgánicas que estamos ubicados en El Liguerón, en el Oriente Antioqueño. Cultivamos múltiples variedades, siempre tenemos flores diferentes y hacemos buquets mixtos, también vendemos por paquete y la idea es tener flores diferentes, distintas. En este momento, por ejemplo, tenemos anémonas, tenemos centros de mesa listos, aquí pueden ver, por ejemplo, las flores que cortamos para la casa, que tenemos arreglos desde 70 mil pesos hasta 90 mil pesos, luego también buquets más grandes, en fin, tenemos como para todos los gustos. Vanessa, es de cortas palabras, venga yo le voy a decir cómo es la vuelta. Esto es impresionante, porque son flores de jardín, son flores cultivadas por ella, orgánicas, de sinagroquímicos, con unas composiciones de un gusto impresionante, con unos, mejor dicho, tiene todo, porque son buquets de una sola edición, o sea, esto es inédito, aquí no hay ninguna copia que vamos a hacerlos todos igualitos, no, cada uno tiene el gusto, cada uno tiene su inventiva, su composición, es una vaina loca y lo más teso, hecho en casa, hecho en casa, o sea, esto es absolutamente con todo el gusto, un papel de empaque, pues, de un gusto, todo es pensado, estas coronas secas de flores naturales secas, pues, yo no puedo, ¿qué voy a decir? Que una belleza, eso es paja, eso es demasiado, mucho más, eso es una locura, entonces, la verdad, quiero que conozcan bien esta marca, y coge un ramo para que vean la dimensión de esa vaina, Vanessa, mire esto, pues, pucha, me caso, miren eso, estoy loco, es una belleza, sensacional, y miren el empaque, miren el empaque, son insectos, pájaros, flores, de acá, de Colombia, así, se seleccionó, se hizo en casa, colibrí, las mariposas de acá, las anémonas que nosotros cultivamos, dalias, cultivamos dalias también, bueno, no, no, colibrí, mariposas, todos, todos los insectos son colombianos, son de la finca de ella, o sea, esto es con todo el gusto, no sabes, el placer de mostrar tu stand, me encanta, ay, gracias, de verdad, y tenerte aquí para nosotros es un honor, placer, hasta pronto, gracias, hola, aquí estamos en el stand de Carmen, y Carmen tiene un stand, que se llama, la mosca house, es una belleza de producto, y uno de los productos bonitos, que tiene ella, es esta belleza de delantal, mire, de jardinería sensacional, yo le dije que se lo pusiera, para que vieran, que es un diseño precioso, Carmen, cuéntanos de tu marca, que donde están, que hacen todo, estas cosas, que me parece rico, que es para las herramientas, todo, cuéntanos. Bueno, mira, la marca se llama, la mosca home, tenemos aproximadamente, cinco años con la marca, está conformada por tres personas, tres mujeres, producimos ropa hogar, entonces hay delantales, servilletas, individuales, manteles, ese es uno de los delantales, súper propio para hacer jardinería, en especial para todas las flores, que manejamos en Alma del Bosque, genial, y también tenemos unas mini mochilas, o unas bolsitas de mano, en las cuales se puede, se puede guardar la herramienta, para poder hacer, pues la floristería, también manejamos, también manejamos unas mochilas, un poquito más grandes, también manejamos caminos, servilletas, individuales, todo aquello que tiene que ver con ropa hogar, somos súper felices haciendo esta marca, porque digamos que nos enamora demasiado, primero, este ambiente todo natural, musical, y una gente con un muy buen gusto. Me encanta, me encanta que estén aquí, y la idea de nosotros, aquí en Alma del Bosque, y Casa Flora, es que a usted le esté yendo bien, que vengan a mirar sus productos, porque fueron escogidas, muy pensado, para que todos los que estuvieron presentes acá, y tuvieran un producto sensacional Carmen, un placer, que estén muy bien, hasta luego.